Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos nuevamente, espero tengan un excelente fin de semana, ya es viernes, entonces bueno, y pues así es como lo vieron, ya tenemos una nueva actualización de lo que es el plugin de interfaz del sistema que actualiza lo que es el centro de control. Pues si como les digo, actualiza lo que es el centro de control, que por cierto si quieres personalizar tu centro de control y pues más cosas en sus Xiaomi, vayan a suscribirse al canal secundario, bueno ahorita no he estado subiendo tantas cosas pero ahí voy a estar subiendo más temas que estoy encontrando. Entonces bueno, si es lo que actualiza este nuevo system plugin, entonces ahí lo pueden ver por si, no sé, sienten que más que nada para seguir ganando optimización y pues mejoras de ciertos errores, también compatibilidad con más temas, ya ven que pues este, pues hay unos temas que aún no quedan muy bien con este nuevo centro de control, no? Pero bueno, ahí está, les digo, es la versión 13.1.1.21, entonces bueno, recuerden que no deben de instalarlo si tienen MIUI 12.5 porque puede causar un fallo en su sistema, es más que nada solo para los que tengan MIUI 13 y bueno, Android 12, pues al parecer todavía no funciona con Android 11, no va a pasar nada si te lo instalas, no te va a dar ningún fallo, pero pues no te lo va a cambiar, lo más seguro es que no te cambie al nuevo centro de control. Entonces recuerdenlo, solo para MIUI 13, MIUI 12.5, mejor no lo instalen, puede dar fallo, puede que no, pero pues todos modos, si no da fallo, no les va a cambiar nada, entonces no tiene sentido que la instalen, no? Y bueno, pues esperemos que, bueno, creo yo que ya no son muchos los que tienen, los que les falta MIUI 13, en fin. De hecho también salió una versión de CAS que actualicé, que es una versión estable 12.4, pero pues es lo mismo, entonces no vale la pena que se los muestre. Y también, bastante importante porque ese día ya no les mostré que también salió una versión de seguridad nueva, es la 7.2.6, no la he instalado, apenas la voy a instalar, ya tengo las pruebas de la versión anterior, que es la 7.2.5. Entonces, bueno, esa también ya les voy a traer el video, pero yo creo que les voy a traer el video junto, no? Pues sí, o sea, les voy a mostrar los resultados de la 7.2.5 y de la 7.2.6, pero bueno, pues ahí se las dejo, no? De todos modos, los enlaces en la descripción para que utilicen de manera oficial sus Xiaomi. Ya saben, en este caso la seguridad si es para 12.5 en adelante, no hay problema, pero recuerden que es en inglés. Es todo, dejen su like y pues nada, les deseo un buen fin de semana, adiós.